Otra vez Ya no sé si esto es un alto medio oído Si no se temen, te da un aliento de vida A ver si pasa el samaritano del cielo Hay para decirle al Señor que me estoy muriendo Hay para decirle al Señor que me estoy muriendo Ay quiero alabarte, ay quiero cantarte Ay quiero decirle que estoy llorando No pases el árido, que tengo el alma en sacerdad Que solo tú Señor sabes como te pases Como el samaritano aplicado al samo del cielo Como el samaritano aplicado al samo del cielo Ay quiero alabarte, ay quiero cantarte Ay quiero decirle que estoy llorando No pases el árido, que tengo el alma en sacerdad Que solo tú Señor sabes como te pases Como el samaritano aplicado al samo del cielo Como el samaritano aplicado al samo del cielo Fuerte firme estoy en el camino Con la espada empuñada sigo en la batalla Aunque son muchas las guerras pero no importa Eres tu Señor quien me da la victoria Ay gracias te damos por tu misericordia Ay gracias te damos por tu misericordia Ay quiero alabarte, ay quiero cantarte Ay quiero decirle que estoy llorando No pases el árido, que tengo el alma en sacerdad Que solo tú Señor sabes como te pases Como el samaritano aplicado al samo del cielo O el samaritano aplicado al samo del cielo Ay quiero alabarte, ay quiero cantarte Ay quiero decirle que estoy llorando Que no pases el árido, que tengo el alma en sacerdad No pases el árido, que solo tú Señor sabes como te pases Como el samaritano aplicado al samo del cielo Como el samaritano aplicado al samo del cielo No pases el árido, que no me da la victoria No pases el árido, que solo tú señor sabes como te pases Gracias por ver el video.